Este sábado 19 de mayo tendrá lugar la boda más esperada del año, la del príncipe Harry y Meghan Markle. Un enlace que lleva meses causando máxima expectación entre los británicos, habiéndose creado un movimiento sobre la futura esposa del menor de la casa real. Markle Sparkle lo llaman, ¿no? El destello Meghan. En público han mostrado muy buena sintonía. Además, a Kate hay que pensar que la aparición en este momento de Meghan le ha venido muy bien. A sus 36 años, la novia de Harry es una mujer que ha gustado al sector más moderno de la población, bien por su carrera anterior como actriz y sobre todo por su saber estar, acostumbrada a pisar alfombras rojas. Es un estilo radicalmente diferente al de Kate Middleton, pero dentro de esa línea de comunicación de la casa real funciona muy bien. Kate gusta mucho a un público un poquito más tradicional, un poquito más conservador, y Meghan está entablando mucha complicidad, por así decirlo, con un público un poquito más joven y más moderno. Mucha ha sido la expectación creada en cuanto al gran enlace. A tan solo un día de la ceremonia, Kensington Palace ha anunciado que Markle irá hasta el altar, acompañada del príncipe Carlos. Tras hacerse oficial que Thomas Markle no asistiría por motivos de salud. Pues las diferencias entre una boda de Estado y una boda de familia real. Para empezar, la localización. Guillermo, como heredero del heredero al trono, eligió la abadía de Westminster en Londres, donde caben 2.000 personas, y Harry ha elegido la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, donde caben unas 600. Sin embargo, sí continuarán la tradición de las bodas reales en cuanto a la tarta nuptial. Se guarda una porción, un trocito, que se congela y se sirve en el bautizo del primogénito de la pareja. Según los expertos, Meghan Markle pasará esta noche en un hotel junto a su madre y una dama de honor adulta, para descansar y estar radiante en su gran día, ya que el príncipe Harry y su futura esposa se convertirán en el centro de todas las miradas.